Como directivos, como mando, como personas que tenemos gente a nuestro cargo, como en definitiva personas que tenemos la responsabilidad de dirigir a equipos o grupos de personas o gestionar los resultados de una organización, de una ONG, por ejemplo, nuestra función consiste en obtener los mejores resultados posibles del equipo que tenemos. Ahora que hablamos en términos de toque de queda o de confinamiento, se me ocurre que como directivo, como responsable, como mando intermedio, como persona que tiene responsabilidades frente a otras personas, una de nuestras misiones fundamentales, aparte de conseguir los resultados que queremos conseguir indiscutiblemente, es mantener la moral de la tropa alta. Y para eso, como responsables, tenemos que tratar de ver cómo hacemos que todo el equipo esté alineado lo máximo posible en la dirección de conseguir los objetivos. Y esto implica trabajar con el equipo de forma colectiva, pero también de forma particular. Hace unos 18 años aproximadamente, era yo el director, tenía la función de director comercial con una empresa, y mi trabajo consistía precisamente en eso. Estábamos en los tiempos del ámbito inmobiliario, en el año 2002 aproximadamente, en Marbella, y yo dirigía equipos en el sector inmobiliario. ¿Qué ocurrió con una persona de uno de estos equipos que yo dirigía? Pues me lo llevé a un centro comercial a comprarle un par de trajes, unas cuantas camisas, un par de zapatos... Es decir, trataba de facilitarle, era un buen comercial, pero trataba de facilitarle, de alguna manera, pues que tuviera un atuendo, se preocupara un poco más por tener una imagen más acorde a la línea de la empresa, ¿no? Es verdad que él iba a su manera, pero no sabía muy bien cómo hacerlo, ¿no? Y yo le acompañé a través de nuestras conversaciones y demás, pues bueno, pues le acompañé para que pudiera mejorar su vestimenta, ¿no? Esta persona, muy agradecida, pues nada, aceptó la sugerencia y bueno, pues empezó, siguió con su labor y siguió trabajando fantásticamente bien, ¿no? En otra, que en otro caso, con otra de estas personas, nos hicieron en la empresa un cliente misterioso. Yo no sabía que nos estaban haciendo esta prueba, pero para quien no lo sepa, el cliente misterioso, pues bueno, pues se trata básicamente y muy rápidamente de que unos clientes vienen, interactúan en este caso con los comerciales, interactúan con el director para ver cómo hace lo que tiene que hacer y después dan un informe, ¿no? Pues bien, la mayoría, todos pasamos el informe, salvo una persona en concreto, una chica, sobre la cual el informe no había sido demasiado positivo, ¿no? Igualmente decían que era una persona que no era excesivamente amable, que era un poco desaliñada, descuidada, que no funcionaba del todo bien, ¿no? O sea, no es que estuviera mal, pero, a ver, se podía mejorar. Pues bien, cuando yo me senté con esta persona, a darle su feedback correspondiente, que había sido el resultado de este trabajo que había contratado la empresa con mi equipo, ¿qué pasó? Pues que a esta persona no le sentó del todo bien el feedback que yo le estaba dando, ¿no? Y era una persona con la que yo especialmente, precisamente, había tenido mucha atención, ¿no? Pues había fallecido una persona muy cercana, muy íntima a ella, ¿no? Y, bueno, había tenido que arreglar papeles, lo típico, ¿no? De temas de herencia, de papel, en fin, y además de los días ordinarios que le corresponderían por este suceso. Bueno, pues yo le di algunos ratos libres que tenía que hacer, bueno, a gestiones y demás, a veces, bueno, estas cosas son complicadas. Y, de alguna manera, yo siento que le había dado mi apoyo a esta persona, ¿no? Tiempo después, se fue de la empresa y algún tiempo después me enteré que esta persona, pues como que me había criticado, ¿no? Como que, de alguna manera, no se había sentido de todo bien, ¿no? Y, bueno, eso está dentro de la lógica. Tenemos que pensar que cuando dirigimos equipo no le vamos a gustar a todo el mundo. Y eso va en el sueldo, como me gusta decir. Eso va en la nómina. Nuestro trabajo es hacer que la gente funcione lo mejor posible. Pero siempre habrá personas víscolas o personas que tú, pues bueno, por lo que sea, no les vas a terminar de cuadrar. Pero el fin último es que la mayoría del grupo se sientan alineados y tengan la moral alta, estén ilusionados, estén motivados. Los trabajos son difíciles, trabajamos por objetivos, tenemos presión. Pero siempre tenemos que tratar de buscar que el cómputo general del equipo y del trabajo con el equipo sea positivo. Porque de esta manera los resultados serán mucho más favorables. Años después, yo me fui de esta empresa. Me fui de esta empresa y monté mi propia empresa. ¿A quién creéis que me llevé conmigo? Pues una de las personas que me llevé conmigo fue el chico al que fui a comprarle los trajes. Una bella persona, fantástica persona, siempre agradecida. Y que bueno, pues ya no se encuentra entre nosotros. No sirva este vídeo un poco de rendido homenaje a este chico tan fantástico con el que tuve la oportunidad. No solamente de compartir experiencias profesionales, siendo yo su jefe. Sino después como socio en una empresa en la que estuvimos juntos. Así que, ¿qué quiero deciros? Que nuestra responsabilidad como directivos, como mandos intermedios, como cualquier persona que tiene equipos a su cargo, es hacer que la gente, en la mayoría del equipo, desde luego, estén enfocados desde un punto de vista positivo. De manera que podamos tener un buen clima laboral, un buen ambiente. Y esto redunde en la calidad de los resultados. Siempre, siempre, siempre habrá personas que pondrán o que intentarán hacer mella o meter palos en la rueda. O intentarán, pues bueno, si me permitís la expresión, dar por saco. Forma parte de la dinámica de sistemas. Y eso lo podemos encontrar en cualquier organización y en cualquier familia. Siempre habrá figuras y personas que, bueno, pues estarán disconformes absolutamente con casi todo lo que les planteemos. Pero el objetivo siempre será sumar, sumar, sumar y contribuir. Ser responsable, ser director, tener equipos al cargo, no es una tarea fácil. Pero si te preocupas por ellos, si les escuchas, si indagas qué necesidad tienen y qué puedes hacer más allá de lo puramente muchas veces profesional, no estoy diciendo que seas el padrino del niño. Pero a veces hay cosas que como responsables, sin darnos cuenta, podemos ayudar a que las personas se sientan mucho mejor. Así que nada, cuida de tu equipo, cuida de tu gente y cuídate tú. Porque la soledad de ser directivo, de ser responsable, también es importante. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.